Hola amigos, vamos a aprovechar el pedazo de catarro que tengo para recordar unos acordes de esos que hacen época. Espero que no tengáis ninguna dificultad, se trata de eso, de que pasemos un buen rato y si alguien puede aprovechar algo de esto, pues estupendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.